¡Hey! ¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Espero que hayas pasado una bonita Navidad al lado de tus seres queridos, porque al final eso es lo más importante de la vida. Hoy te traigo no sólo la última versión de WhatsApp Plus, sino que además te voy a dar una respuesta a una pregunta existencial que me andan haciendo ustedes a diario, y es ¿Cuál es el mejor WhatsApp Plus? Al menos al día de hoy, porque ya se sabe que las cosas cambian. Así que todo esto te lo cuento aquí, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Primero, respondo rápido un par de preguntas que me andan haciendo también. Y una de las cosas que más nos ha estado incomodando, al menos en los dos últimos meses, es que la barra de acción desapareció de arriba y se fue hasta abajo. Entonces, estas opciones nosotros estamos acostumbrados a verla arriba. Algunos ya se acostumbraron abajo y está bien, pero si las quieres arriba, vamos a las opciones de Plus Configuraciones, y luego nos vamos a dirigir a la opción de Pantalla Principal. Aquí nos dirigimos a la opción Barra Superior, y en Barra Superior vamos a entrar, y aquí vamos a ver muchas opciones de configuración, tanto de personalización como de privacidad. Pero vamos arriba, Estilos de Interfaz de Navegación. Antes WhatsApp UI Stock tenía la barra arriba, pero si queremos ahora verla arriba, tenemos que activar WhatsApp Alt UI. Y sólo así podremos ver la barra de interfaz de navegación en la parte de arriba. Todas las demás opciones van a hacer que la barra de navegación se vaya hasta abajo. Así que ya sabes, si no te gusta que esté abajo, podemos cambiarlo activando la opción WhatsApp Alt UI. Como ves, ya está. Ahora solamente vamos a retroceder y vamos a ver que ya nuestro WhatsApp Plus, inclusive sea cual sea el tema personalizado que tengas, va a tener aquí en la parte superior tu barra de navegación, como a ti te gusta. Otra característica importante es el modo fantasma, que está en la versión de WhatsApp Plus de AlexMods como de Fowat. Y dice que mientras el modo fantasma está activo, tus acciones serán invisibles para todos, lo que implica que estarás como que congelado, como que tu última conexión fue la que tuviste antes de pasar a modo fantasma. Y dentro de todo esto podrás ver estados, podrás ver mensajes sin que se marque el check azul, en fin, vas a ver todo normalmente. Con la única diferencia, que cuando lo actives, se va a ver la parte de arriba el icono de fantasma color blanco. Y vas a poder ver tu WhatsApp como si estuvieras fuera de línea, sin datos. Para los demás, será como que no estás entrando a tu WhatsApp, pero seguirás recibiendo las notificaciones, mensajes, y podrás ver todo sin que tu WhatsApp avise nada a nadie. Y al desactivarlo te darás cuenta porque el fantasma no estará completamente pintado de blanco. Y ahora, a la pregunta, ¿cuál es el mejor WhatsApp Plus? Bueno, primero vamos a ver cuáles son los más conocidos o los más populares. Entramos a Josematsu en Google, y luego nos dirigimos aquí, WhatsApp Plus última versión. Al entrar vamos a ver un explicativo diciendo las ventajas en general de las versiones de WhatsApp Plus, y vamos a encontrar este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. También sabes que tengo temas navideños, tengo temas de anime, videojuegos y muchas otras temáticas. Aquí están los temas navideños y también temas claros para tu WhatsApp. El tema iOS oscuro está aquí, también hay temas de neón y muchos otros. En fin, no importa cuál tema tengas, ya en otro video te estoy explicando, ya te expliqué también cómo descargar todos estos temas personalizados e instalarlos fácil. Igual te lo dejo en la descripción. Pero vamos aquí a las diferentes versiones de WhatsApp Plus que tenemos, y voy a empezar desde abajo para explicarte cuáles son las características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Primero vamos a empezar con el WhatsApp Plus rojo, que hace la verdad dos meses que no se actualiza. La última versión 30.10 ya incluso tiene demasiadas fallas. No sé por qué sigo aquí, seguramente en los próximos días la voy a borrar porque ya no ha vuelto a tener más actualizaciones. La versión 50.32 de Yesimods es la última versión hasta este momento que es más o menos estable, porque igual Yesimods a veces activa tantas opciones que hace que sea más probable que tu WhatsApp deje de ser compatible muy rápidamente. Así que si te gusta mucha personalización, está bien, aunque a veces se cierra la aplicación o se crashea como ha estado pasando últimamente. A algunos no les pasa, bien por ellos, pero la gran mayoría así le está pasando. Ahora, estos dos son los mejores porque no se crashean ni te banean, al menos desde las últimas versiones. Y aunque ambos tienen modo fantasma, solo Alex Mods puede colocar la barra de navegación en la parte superior. En el caso de Fowat, esta versión salió más o menos el 25 de noviembre y el de Alex Mods ha salido hace poquitísimo, el 21 de diciembre. Ambos de momento funcionan perfectamente y si tuviera que inclinarme por alguno de ellos sería por el de Alex Mods porque está un poco más actualizado, pero quién sabe si mientras edito este video o en los próximos días Fowat se actualiza y tal vez Alex Mods sea superado por Fowat, pero al final esto es muy relativo porque de momento ambos desarrolladores siempre que sacan una nueva versión, esa versión es muy estable, que es lo más importante al final cuando vas a usar cualquier Mods de WhatsApp. Y otra ventaja de Alex Mods, antes que me olvide, es que si tú tienes Fowat y quieres actualizar a Alex Mods, simplemente ejecuta el instalador de Alex Mods y ya actualizaste tu WhatsApp de Fowat a la versión de Alex Mods. En cambio si tú tienes Alex Mods y quieres actualizarte o pasarte a Fowat o a Jesse Mods, no vas a poder, tendrías que primero desinstalar tu WhatsApp y haciendo tu copia y todo el procedimiento como si fuera tu WhatsApp normal y luego recién instalar el WhatsApp Plus de Fowat o el de Jesse Mods o cualquier otro. En cambio Alex Mods se actualiza directo sobre cualquier otro WhatsApp Plus. Igual si es la primera vez que vas a instalar tu WhatsApp Plus, te dejo el tutorial de cómo instalarlo aquí mismo y también en la descripción del video. No olvides suscribirte al canal y que la sigas pasando muy bonito. Bye.